Bueno, pero si te voy a ver lo que Dios me mostró de ti mientras yo he predicado. Te vi envuelto en un accidente. En un accidente feo. Un accidente feo. El motor en el... En un accidente feo. Te vi como corriendo una motora y vi con un carro, ¡pah! Me impactó. Yo no te cuento conocimiento hoy. Pero hoy, yo tú, yo tú, me agarraba de Dios. Yo no te estoy diciendo esto para que te hagas de Dios. Vamos a meter este miedo para que venga donde venga. Pero si no es que Dios se hizo cumplir, eres tú quien tiene que detener esa maldición. No soy yo, ni solo estos ministros que están aquí. Eres tú. Tienes una motora cogiendo, ¡pah! De un carro que te impactaba. Venga, ¿tú coges motora? ¿Coges motora? Yo no estoy jugando. O sea, yo no estoy jugando. Yo te digo de motora roja con brillo, montado. Pasé, ¡pum! Y un carro que te dio. ¿Me ha visto? ¿Te he visto que son las motoras? Él cogió el high contigo. Y me lo pongo. Pero Dios te conoce. El que tiene que escapar eres tú. Eres tú. ¿Vas a escapar o no? Piénsalo ahí. Piénsalo ahí. Porque si yo cojo motora y veo un ministro y no me conoce. Y me dice a mí, te viene un accidente de motora. Y te lo han entregado. Papá, en un cajo. Y me lo muestra. Dios así, le habló. Sin conocer. Y yo teniendo una motora. Ay, 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 ay. Digo a un falso. Cora por mí. Este es el suicidio. Venga. Tú ves ese hombre que está ahí. Levanta tu manito. Ese hombre fue impactado. Corría motores. Está vivo para mí. Se discóndale. Dijo de la cartera de la muerte. El cuerpo tiene un montón de cicatrices. Tuve oportunidad. Posiblemente tú no la tengas. Ay. Pero estoy jugando. ¿En serio? ¿En serio? Ah, tú también tengo miedo. Mira que Dios me dice de cordoso. Claro que a mí me dice de cordoso. Si es una motronca, tenía una motrona y que vas a tener un accidente en tu motora. Un carro de chumiche que es que va a dar un plantazo. ¡Viva! ¡Sí, ahora va a pasar! ¡Viva el palo! ¡Viva el chumarero! ¡Viva para el hospital! ¿Me estoy jugando? ¡Yo! ¡No, no me pasa! Es tu mano. ¡Oh, gloria! Dice la Biblia. El sabio Vente a Dios y huye ¿Verdad, Juan? Yo no te conozco ¿Pero sabes qué? Conduce con calma tu motorita En los cruces cuídate Porque Dios no lo permita Tú miras, te va a tocar Yo ahora es por ti Para que Dios te tenga ese espíritu de muerte Porque ese accidente Va a ser feo Pero hoy Se equivocó el diablo contigo Hoy Dile al que está a tu lado Se equivocó el diablo con él Díselo, díselo, díselo Se equivocó el diablo con él Ahora, se equivocó con él Se equivocó con él Se equivocó con él Porque si Dios no quise vivirlo Dios no lo muestra Alaba Alaba, alaba a Dios Pero no es tan bueno que yo sé Que en medio de ese accidente Tú vas a tener por lo menos un minuto Para decir, Señor Líbrame de las cargas de la muerte Díselo, 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 díselo ¡Paraquí! Pero padre, como me libraste a mí, Señor De mi seripón Alza tu manito ¿Para que yo soy de la muerte? Padre, en el nombre de Jesús Yo pago a este joven Antes de que lo presente Tú me lo mostraste en un accidente automobilístico Él en su botona yo me hizo biche los míos ganan con el verde cuando he puesto lo va a tocar el padre mío el ama aquí está su va 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 caído no sé pero yo siento a Dios aquí el mirá lo va a tocar el accidente puede ser que venga pero la muerte no lo va a tocar la muerte se va a detener porque hoy 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 tú eres la muerte de la muerte y antes joven tú eres libre de las manos de la muerte ¡Gracias! ¡Gracias! En el nombre de JESÚS En tu mano, Él está Héctor, Uds. Mendeja Buscar a Dios rápido Helya, ¿sabes qué? Escúchame, Hera Hubo un joven orando una vez, por un לוón de una gente que yo desconocía, el señor me dijo al otro día a la mañana te levanté de ella, yo fui, tomé las puertas, salió una señora de algunos casi 50 años y le dije ¿tú tienes un hijo que se llama Jonathan? Le dijo, ¿sí? ¿tú lo conoces? No, vengo dando una palabra Jonathan de parte de Dios para que lo que usted te buscaba Jonathan. Jonathan estaba durmiendo desde las 12 de la calle y dijo, y le dije, el señor me dice que te van a matar. Señor de la madrugada me trajo aquí para esta dirección que es el liberante de la muerte. Voy, corre, le dije a Jonathan. Me dijo, no, ¿dónde querrás coger de vos? Me dijo él. Jonathan me dijo a mí, vengo ahora, se me cae el cuarto, me busco un mando un 44 doble boca, se me automático aniquilado por dos pines. ¿Sabes qué me dijo Jonathan? Yo tengo vista que me defiende. Me fui tranquilo llorando. Cuando llego al elevador, el señor me dice, venga, padre, dile que con esa misma le va a matar. Miré para atrás del elevador, subí otra vez para arriba y le dije al muchacho, así te dice Jehová, pues cuando tú resistes el corazón, que no viniste a Dios con esa misma mando, automático, lo que evoca, la 24, te va a matar. El muchacho se me gira en la cara, le vi el teléfono a su mamá, mío, para que me llamara cuando aconteciera, porque la gente recibe azote porque quiere, la gente la muerte lo toca porque quiere, la rapizona la gente le toca porque quiere, porque quiere todo el tiempo, cada uno no está haciendo mucho. Pero el día después la mamá me llamó, los amigos le hicieron una conspiración. Un amigo le dijo, préstame tu alma porque voy a cobrar un dinero a un molleto, me deme Chavi, como con todo el punto quiero matarlo. Mentira, el molleto quería sacar a Jonathan del punto, y le pagó diez puntos a ese muchacho para que entregara a Jonathan las manos, a las manos las almas de Jonathan. Cuando Jonathan bajó tres días después que el muchacho le entregó el alma, ¿sabes qué pasó? El muchacho que le pidió el mayor hasta se le da el molleto, le dijo, aquí está el alma que yo voy a comer, pero la voy a comer y paga. Le dio tres mil dólares y tres puntos para que se lo metiera el muchacho, se estaba metiendo droga. A los tres días después de eso, ¿sabes qué ocurrió? Yo era tan baja, cuando va la mollega, el molleno le dijo, me entregas el punto, me entrega la droga o te mato. Yo la te dijo, tú estás loco y con la misma alma, ¿sabes qué? El muchacho le dijo, ¿reconoce esta vector? El moreno le dijo, sí, era tu, yo con esta te voy a dar. ¿Sabes qué? De los 27 tíos, ¿sabes dónde? En la 184 y fue en Águilio, ahora vamos a los citateles, el tremorcito que ya ha venido. Y fue en Águilio, ¿sabes cuánto? Un fracatán de tiro. La mamá me llamó, yo le dije, yo quiero ir por el veronio de tu hijo. ¿Y sabes qué? Yo le dije en el veronio, este homo está muerto porque no escuchó la voz de Dios hace tres días atrás. El diablo se lo llevó porque el quiso, porque Dios le habló y se le denunció en tu precioso corazón. Dios te bendiga y Dios te cuento. ¡Forgidino en tuлу! ¡Nos钱 y Dios te cuento! ¡Bien! ¡No se rige! ¡No se rige!